Con la premisa de promocionar, Victoria Tour Edition, Rafael visitó esta semana el plató de, El hormiguero, Antena 3, y, entre tantos temas, además de recordar algunas anécdotas de su carrera, le contó a Pablo Motos el truco que practica para mantener viva su poderosa voz. El cantante, que acumula más de 50 millones de copias vendidas a lo largo de su trayectoria sobre los escenarios, reeditó en su último álbum recopilatorio las canciones de, Victoria, el disco con el que relanzó su carrera el año pasado. Muy entregado a la charla con Pablo Motos, Rafael contó que lleva la ilusión, a 200 por hora, y ha revelado todos los secretos tras su nueva gira, cómo se cuida, desde su pelo hasta su voz. Rafael también ha apuntado, en pocas palabras, su primer consejo de la noche, no fumes, no bebas, no trasnoches y, sobre todo, cuídense a partir de las 22 de la noche. El relente de la noche es mortal. Sin embargo, Rafael reconoció también que los cantantes, procuramos evitar esas cosas, pero al final nos pilla el lobo, dejando de manifiesto que, principalmente, debe intentar escaparle a las tentaciones de la noche. El secreto de Rafael para mantener su poderosa voz. Rafael ha continuado en la entrevista contando que, por mucho que se intente evitar, es inevitable enfermar y que, cuando eso pasa, uno debe tomárselo con paciencia, sabiendo que eso va a pasar. Pero el momento más comentado de la noche ha sido el pasaje de la visita del artista a, el hormiguero, en el que Pablo Motos le ha consultado sobre su, pócima, milagrosa para mantenerse en plenitud, a los 80 años. Solo para hacer gárgaras, es muy bueno, pero tienes que estar muy mal. Rafael relató que deposita su tranquilidad en un preparado hecho a base de agua, bicarbonato, glicerina líquida y limón. Pablo Motos ha aprovechado el momento para contar que también emplea ese truco. Cuando, un invitado viene con la voz a medio gas, a lo que Rafael añadió que, te puede sacar del paso.